A la mano aquí, a la mano acá ¡Pilucha en el estuche! ¿Qué tal esa pinche escala de prepucio putrefacto? ¿Cómo están? Yo digo su pinche dios ¿Y qué? ¿Cómo está la más piruja de tu casa? ¿Le sigue pinche rebabeando la pinche panocha? Soy el dios del internet y es el que nunca se equivoca El troll de troles, son haters, los haters El reflejo de tus pinches mamados Dame dos para llevar Y traemos los pinches videos más chingones del tutu Ah, pero no va a faltar el pinche ardido que digan ¡Ah! ¿Por qué nada más las pinches viejas pueden ser putas? Yo también quiero ser puta, dice un cabrón ¡No se preocupen, güey! Con la escuela de la pinche chingadera y media del escorpión dorado Ustedes van a tener la posibilidad Para salir del puto closet Solamente necesitan una pinche peluca Unas medias, unos tacones altos Una puta minifalda Y tener una pinche piruja dentro ¡A huevo! ¡Eche las pinches negras! ¡Ey! 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 ¡ Cabrón, pues quiero decirles, wey, que no se enojen pinches viejas con nosotros, wey Porque muchas se emputan y muchas se arden, wey Que dicen que cuando nos quieren platicar algo, algo importante de sus pinches vidas Pues a uno le da hueva escuchar pura pendejada Pero no nos da hueva por ojetas, wey Nos da hueva porque, pues porque, porque lo traemos en el chip desde chiquitos Chingada madre puta verga cola Por ejemplificar un ejemplo Imagínense una pinche vieja que sea bien pinche chorera Y que ve así como hueva El poder de la tecnología del canal del peluche de los tuches Va a hacer que se materialice su sueño en este momento Piensa en una pinche vieja de hueva que tire pinche chorera y que nadie lo crea ¡A huevo! ¿Ves? Si funciona esta chingadora Bueno, pues el otro día que dio su pinche mensaje este de la pinche casa, wey Yo estaba ahí con uno de los pinches chavos que dicen que son niños Y te da cuenta, tu hijo te toca cuidar, no mames Yo le dije, no, dice, a ver cámara, wey Una de mis hijos es, wey Pon atención a esta pinche vieja, wey Te va a decir algo bien pinche importante Y ya mi pinche chamaco, bien pinche atento En verdad se esforzó, wey Pero pues no pinches, mames Muy buenas noches Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos Porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad Yo no tengo nada que esconder Como ciudadana, aún sin ser servidora pública Me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso Todo lo relacionado con la casa Que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República Que haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150 Al tratarse de un tema estrictamente personal No contó con toda la información necesaria Para explicar en su totalidad este asunto Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información Y hacer algunas precisiones Inicié mi carrera artística desde los 15 años Trabajé 25 años con la empresa Televisa Entre otras cosas, realicé telenovelas Que no solamente fueron vistas en México Si, te creo Si Después de este pinche mensaje La pinche banda de la construcción Se puso bien chingón Se puso bien pinche contento Porque dijeron ¡A huevo, güey! Mientras haya pinches primeras damas O pinches actrices Que tengan un pinche chingo de barro Y quieran construir mansiones Mientras exista eso Nosotros vamos a tener trabajo Y que se pongan a festejar ¡Métale guarache! ¡Tiembla moderato! ¡Tiembla Megadeth! ¿Quién dice que se necesita presupuesto Para tener instrumentos musicales? De ahora en adelante Y antes de que comience Su pinche gira internacional Déjenme decirles Que yo padrino ese pinche grupo Y le pongo ¡Los arrolladores del cemento! ¡Échale! ¡Yeah! Aparte estos culeros Enseñan lo que es ser Autosuficiente, güey ¿Quién necesita las pinches viejas? ¿Quién necesita las pinches putas, güey? ¡Agarra a tu pareja! ¡Sí! ¡Tu compadre, no el pedo! ¡Y ponte a bailar con él! ¡Una plaza! ¡Guevo, huevo, huevo, huey! ¡Pinches chingaderas chingronas, güey! ¡Este es mi país! ¡Este es mi gente! ¡Guevo! Es que sí, güey Vivimos en una pinche época En donde ya la autosuficiencia Nos hace Nos hace que ya somos muy independientes, güey Por ejemplo Las pinches amas de casa Que me están viendo, güey Si están pinches calenturientes, güey Si sientes que este pinche Está moviendo el pinche chicharito Del pinche clitorito, güey Así Como que ¿Quieres ponerte a bailar? ¡No hay pedo, güey! ¡No hay pedo, güey! Que se acerca tu pinche hijo Y no hay pedo ¡Empárrala las tetas, güey! ¡No hay pedo, güey! Pero a lo mejor tú tienes una pinche cantante dentro, güey ¡Échale a chinga! Ahora perrea Ahora perrea, perra Ya antes de irnos Me despido con el pinche putazo de la semana No, no, mames No, no, no No es lo que se imaginan, güey No les voy a dar protectos Para que se pinches Estén toquiteando en la noche, güey Les estoy hablando del otro día Que iba en el pinche autobús, güey Yo a veces manejo autobuses, güey Por servicio social, güey Y voy en chinga, güey Y veo un pinche culero De esos culeros hijos de su puta madre Que se llaman políticos Que los entro Y guavos Que lo pinche tope El peor es que una de las pendejas de atrás No traía cinturón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, guapo, güey! Pinche super putazo Repitación, repitación ¡Ja, ja, ja! Pinche vieja Salió como pinche hotkey volador ¡No mames, pinche pendeja! ¡Ojo, cureros! Si alguna vez les pasa Ustedes háganse Como que no hubo pedo Como que ya estaba pinche planeado Y como que no les pinche dolió Como mi pinche amiga Me despido No sin antes Darle uno de mis pinches consejos Recuerda que las nalgas Deben de ser como las canciones Si no son movidas Aburren a la chingada, güey Que vengan otros Que repapaloteen Pelucho en el estuche, ¿eh? Síganme en el twister Y suscríbanse aquí Al peluche en el estuche Soy el escorpión dorado A la verga, la verga, la verga Súbelo de lugares Contento con mi mujer Una pinche chichona Sí, pero No es asqueroso Que no les dé pena Enseñar el peluche En el estuche, güey Así, chingón